Tanto tiempo esperando Por una chance más Soñando volver a empezar Siempre hay razones No paran Dios dudar Y qué duro aceptar el final Buscas con ansias Un poco de paz Deseo I got a lot of cash I don't mind spittin' it I'ma smoke this joint Then I'ma break you off I'll be lyin' if I said you might I'ma smoke this joint But now you're fed as a